Mere magma, mere mea Y te no vas a gustar Propia que eres antilulea Justo sopra ni a pano Mere magma, mere mea Embriagado justo Quinta, mere mea Me gustar Y te no vas a gustar Pagliar justo Pagliar justo Y te no vas a gustar Y te no vas a gustar Mere magma, ja Vieni magma, mere mea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.